Y en Panamá, el Ministerio de Salud no ha decretado el fin de la pandemia, por lo que las medidas de bioseguridad en los centros educativos continúan siendo una incógnita en los padres de familia. Sin embargo, el Instituto Rubiano es el uso de la mascarilla, gel alcolado y alcohol serán obligatorios. Así lo confirmó su directora, la magíster Elizabeth Gill. Claro que sí, sobre todo una población tan grande, uno de los colegios más grandes del país. Nosotros, a pesar de que ya vemos que lo del virus, pues ya sabemos cómo manejarlo, pero aquí es obligatoria lo que es el uso de la mascarilla en los salones de clase. Los salones de clase aquí son con aires acondicionados, o sea, tenemos espacios cerrados. Así es que para conservar esa salud de todas, tanto docentes como estudiantes, entonces el uso de la mascarilla, el gel alcolado, el alcohol también, y sobre todo espacios abiertos para lo que es su dinámica de recreo y todo lo demás.